Bueno, muy buenas tardes a todos. Un gusto estar acá. Vamos a hacer una cosa un poco sui generis, les estaba diciendo a los panelistas, agradezco la comprensión de ustedes, pero al mismo tiempo es darle la oportunidad para que piensen los argumentos y que después el panel siga con mucha contundencia y con muchos elementos. Yo voy a aprovechar este tiempo agradeciendo nuevamente la invitación de la Sobancaria a este simposio de mercado de capitales que siempre ha sido una especie como de punto de referencia para el debate más académico, la parte más de discusión de las políticas más que la actividad puramente de resultados o de carácter gremial, sino más bien un escenario para la reflexión. Bueno, yo voy a aprovechar para compartir con ustedes unas diapositivas contando lo que nosotros estamos viendo y las reflexiones que estamos haciendo en este momento sobre la situación económica del país. Entonces, si volvemos a proyectar la presentación. Bueno, lo primero, vivimos en un mejor país, eso nunca se nos debe olvidar, estamos en un país que ha tenido grandes avances, uno podría gastarse muchas diapositivas, dar mucha información, pero tal vez desde mi perspectiva esta es la que resume mejor por qué esa afirmación tiene sustento. Tenemos un país con menos pobreza, con menos desempleo y con menos informalidad. Esto nos hace más sólidos, no sólo más cohesionados desde el punto de vista social, sino más sólidos, un país que tiene más resistencia. Y esto lo menciono también por otra razón. Muchas de las decisiones que hay que tomar, sin duda alguna en política fiscal, pero también en cierto sentido en la política monetaria, deben asegurar que el país no retroceda, no dé marcha atrás en estos grandes avances sociales, porque son las semillas, son la base sobre la cual también tenemos construido todo el andamiaje. Entonces, para mí esto es muy importante. Si uno ve esta gráfica o estas gráficas, por ejemplo, es que puede justificar tomar decisiones como subir el IVA y no tener que recortar programas sociales, porque si no hubiéramos subido el IVA probablemente habríamos tenido que dar reversa en algunos de estos indicadores, sin duda alguna el de reducción de la pobreza, porque lo primero que habría tenido que ocurrir es que muchos de los programas sociales que han permitido bajar la pobreza los habríamos tenido que revertir. Entonces, esto condiciona el manejo de la política económica. Segundo, hay que dimensionar lo que fue el choque que tuvimos que enfrentar. Y aquí hay tres variables que nos ayudan a entender bien la magnitud de ese choque. La primera, la caída de las exportaciones. Perdimos dos terceras partes de las exportaciones de petróleo. Somos un país que exportaba más o menos 28 mil millones de dólares al año, eso fue el 2013. Somos un país que este año en petróleo iba a exportar 9 mil millones de dólares. Perdimos prácticamente la totalidad de los ingresos fiscales que recibía el gobierno por cuenta del petróleo. En el año pico, que fue el 2013, fueron 24 billones de pesos. Eso es una quinta parte, o fue en ese momento una quinta parte de los ingresos del gobierno. Este año eso es cero. Y perdimos también una parte de la inversión extranjera. Teníamos en el 2013 5 mil 100 millones de dólares de inversión extranjera petrolera. Este año, que ya es mejor que el año pasado, 2 mil 200 millones de dólares. Entonces, esta es la magnitud del choque. Fede Desarrollo hace poco hizo un estudio sobre choques similares en nuestra historia. Y obviamente con información mucho más precaria, pero encontró que las magnitudes de caídas de exportaciones actuales apenas se comparan con las de la Gran Depresión y con las de la Guerra de los Mil Días. O sea, no es algo que ocurra con frecuencia en la economía, afortunadamente. La primera línea de defensa ante el choque petrolero fue la depreciación de la moneda. Entonces, tuvimos una caída del precio del petróleo de más o menos el 70 por ciento y el peso colombiano se depreció nominalmente también en un 70 por ciento. Yo digo, hubo muchos editoriales, muchas columnas e incluso carátulas. Por ejemplo, en Semana hubo una carátula que me pareció legendaria que decía nos empobrecimos. Y el mensaje que había detrás era tenemos que evitar esta depreciación tan fuerte. Mi posición siempre fue no, todo lo contrario. La depreciación es lo que más nos va a ayudar a salir adelante, porque va a mandar las señales correctas, primero para frenar las importaciones y corregir el déficit comercial que se nos abrió tanto y segundo para lograr una cosa que siempre habíamos querido tener. Y era una moneda un poco más depreciada. Siempre vimos el modelo asiático que estuvo muy acompañado de depreciación, incluso en algunos casos de subvaluación del tipo de cambio, para Colombia esto siempre, por lo menos desde mi perspectiva, era algo positivo. Pero naturalmente tuvo un efecto colateral negativo que se supo desde el primer día que iba a pasar y es el aumento de la inflación, que en el caso de Colombia se agravó por mala suerte por el fenómeno del niño. O sea, dos elementos fortuitos, la caída del precio del petróleo, el fenómeno del niño, uno que sí es de creación humana, que fue el paro camionero, pero todos esos elementos fueron los que generaron esa inflación. Y la respuesta del Banco de la República, pues ante una inflación que se salió de la zona de confort, es decir, que salimos del rango meta, pues fue la respuesta obvia de un banco central que está todavía construyendo credibilidad y es subir las tasas de interés. Ayer un estudiante en una universidad me decía que si eso había sido un choque de oferta, ¿por qué se han subido las tasas de interés? Yo dije, mire, si ese choque ocurre en Inglaterra o en Estados Unidos, seguramente las autoridades monetarias no tienen que hacer nada porque saben que es pasajero y vuelve a bajar, pero eso es porque tienen 50, 60, 100 años de historia que un choque de oferta no afecta las expectativas de inflación y entonces el Banco Central no tiene que reaccionar. Aquí tenemos que asegurar nuestras expectativas, tenemos que construir esa credibilidad y por eso es necesario subir la tasa de interés, como efectivamente ocurrió a lo largo del segundo semestre del 2015 y todo el 2016. Sin embargo, hay una pregunta válida para hacerse y es si ya debemos dar por concluido el ciclo de disminución de la tasa de interés. Y este es un debate que estamos teniendo al interior de la Junta del Banco de la República, donde mi posición es que si bien la tasa de interés está en una posición relativamente neutra, hay una discusión de si es 5, 25 o 5, la tasa neutra por definición lo que implica es que es la tasa consistente con que la inflación esté en la meta y el producto esté en el nivel potencial. Eso es una tasa neutra. Hoy por hoy el producto no está en el nivel potencial, está muy por debajo del nivel potencial. Entonces, eso debe invitar a pensar en la política monetaria anticíclica. Lo que ha habido ahora no es anticíclico, pero lo que ha habido hasta ahora es quitar el sesgo contraccionista y llevarlo a la neutralidad. Fíjense la línea roja, la línea roja es la brecha del PIB. Hay muchas formas de medir la brecha del PIB, hay discusiones, pero todo el mundo está de acuerdo en que en este momento el PIB está por debajo del potencial. Hay unos que dicen que 1%, 1,5%, 2%. Este es simplemente el filtro de Hodrick y Prescott y lo que tenemos es una brecha del PIB. Fíjense el episodio anterior en el que se abrió la brecha del producto, que es el periodo 2008-2009, que va hasta comienzos del 2010. La línea roja pasó de tener un PIB por encima del potencial a tener una brecha de casi 2,5% del PIB muy rápidamente y la respuesta de la política monetaria fue la respuesta del libro de texto de política monetaria anticíclica. Fíjense la línea azul del gráfico de la derecha, la tasa de interés real bajó muy rápidamente y llegó a niveles muy inferiores a los que tiene hoy en día. Y eso le sirvió a la economía para que tocara fondo y comenzara una recuperación a partir del 2010. Entonces, nosotros estamos en ese punto. La neutralidad hoy no es la respuesta necesaria para una economía en la que el PIB tiene una brecha tan fuerte con respecto al potencial. Tenemos otro problema y es que la transmisión de la política monetaria ha sido mucho más efectiva en el caso de los créditos corporativos o empresariales, que es la gráfica de la izquierda, que en el caso de los créditos a los hogares. Entonces, fíjense, si ponemos el partidor en diciembre del año pasado en cero, cuando empezaron a bajar las tasas de interés, las tasas corporativas han bajado más o menos en los mismos 250 puntos básicos que han bajado las tasas de política, pero las de los hogares no. Fíjense, la tasa de crédito de consumo, que es la línea amarilla en la gráfica de la derecha, ha bajado apenas como 50 puntos base. Tal vez las únicas de los hogares que han bajado un poco más son las hipotecarias. Por eso nosotros dijimos, tenemos un instrumento, que es la tasa de usura. La tasa de usura, quizás en una reflexión en términos generales, no debería existir, pero existe. Y dado que existe, los bancos la utilizan de manera muy generalizada en todos los bancos y frente a todos los clientes para fijar las tasas de las tarjetas de crédito. No hay una razón de fondo para decir que la tasa de usura se tiene que calcular sobre la base de lo que ha ocurrido en los últimos tres meses. Dijimos, para acelerar el mecanismo de transmisión, calculemos la tasa de usura todos los meses. Y eso es lo que ha permitido que la tasa de usura, que es la línea verde, haya bajado más o menos 150 puntos básicos desde septiembre hasta hoy. Para tratar de inducir un poco más esta reacción de los créditos de consumo, que es el principal mecanismo de transmisión de la política monetaria. Si no, lo que hace el Banco de la República se nos queda cojo, porque no le llega, no irriga a los hogares. El sector financiero ha sido fundamental para los resultados en materia de crecimiento económico en Colombia. Es realmente algo que hay que destacar. El sector financiero hoy pesa un 21% en el PIB, o sea, es el sector más importante de lejos en la economía. Y ese sector, ese 21%, si ustedes ven, ha mantenido un ritmo de crecimiento en esta coyuntura relativamente estable, ha crecido a tasas cercanas al 4%. Eso ha sido fundamental. Entonces, también es un mensaje que todo lo que hemos hecho por aumentar la profundización financiera ha tenido un dividendo grande y sobre todo lo que hemos hecho en inclusión financiera, que es un capítulo fundamental de la política financiera. Bueno, hablemos de la coyuntura. Ya se empieza a ver un cierto punto de inflexión, un quiebre en las tasas de crecimiento de la cartera. Entonces, fíjense ustedes que la cartera se desaceleró, llegó a niveles negativos en tasas de crecimiento real y ahora está teniendo una cierta recuperación. Es el caso, por ejemplo, del microcrédito, es el caso también de la cartera de consumo, que tuvo un menor crecimiento el año pasado, este año está creciendo nuevamente en términos reales, obviamente por el efecto de la menor inflación. Y la profundización financiera, que hoy en día la cartera como porcentaje del PIB está en 47%, también ha sido fundamental. Detrás de las cifras del peso del sector financiero en el PIB está esta profundización financiera, pero algo que me parece que hay que destacar es cómo se ha recuperado el crédito o la participación en el crédito total del crédito de consumo, que es un componente importante hoy en el crédito total. Sin embargo, hay una preocupación natural con la cartera vencida. La cartera vencida, en el caso del microcrédito, está en el 7.7%, en el caso de los créditos de consumo están en el 6%, la cartera total en el 4.4%. Todavía son niveles que no se comparan con los que tuvimos en el país en la crisis financiera del 98 al 2000, son todavía un poco inferiores a los que tuvimos en el periodo 2008-2009, pero es un factor a tener en cuenta. Afortunadamente tenemos un sector bancario bien capitalizado, bien provisionada esta cartera vencida y por supuesto también bien vigilada. El mercado de capitales, propiamente dicho, ha tenido un comportamiento relativamente estable en los últimos años. Estamos hablando de transacciones totales que están en el orden de 1.400 billones de pesos, tenemos un dinamismo en algunos segmentos. Es interesante lo que ha pasado con instrumentos distintos a los test, instrumentos de deuda pública, han tenido un crecimiento grande y los instrumentos de deuda privada una recuperación este año y el año pasado en comparación con el 2014 y el 2015. Esto es positivo. Y los TTBs también un comportamiento que ha tenido un dinamismo reciente. Un cambio de fondo en el mercado de capitales es la participación de los inversionistas extranjeros en el mercado no sólo de test, donde están las cifras, hoy tenemos 67 billones de pesos de test en manos de inversionistas extranjeros, hace cinco años esa cifra era de apenas 3 billones de pesos, o sea, el cambio es cuantitativo y cualitativo, pero también más participación de los extranjeros en el mercado de acciones. Lo que ha pasado en el mercado de test es una conjunción de varios factores, el cambio en la política tributaria con respecto a las inversiones en renta fija por parte de extranjeros, la reducción de la retención del 25 al 14 por ciento, el cambio en la ponderación que se le da a Colombia en muchos de los índices de deuda interna para inversionistas extranjeros en deuda de moneda local y por supuesto también la mayor calificación de Colombia, que ha aumentado esa ponderación. En cuanto a los fondos o los FICs, los fondos de inversión colectiva, hemos tenido un crecimiento en su tamaño, tanto en número de clientes como en el valor de los fondos, como porcentaje del PIB, ya estamos hablando del 10 por ciento del PIB, eso es una noticia positiva, hace seis años era el 6 por ciento del PIB y hemos logrado que más colombianos inviertan en este tipo de instrumentos. Tenemos más flexibilidad para que los inversionistas institucionales puedan comprar activos alternativos, activos digamos que tienen un poco más de riesgo, lo que conocemos como unos instrumentos no convencionales, esto también ha sido muy positivo. Ya mencioné lo de los inversionistas extranjeros en el mercado de TES, tenemos el 26 por ciento de los TES en manos de extranjeros. La confianza también se mide por lo que está pasando en inversión extranjera, Colombia es un país que ha mantenido en los últimos cuatro años un ritmo de inversión extranjera cercano a 11 mil millones de dólares y lo interesante es la participación del sector no petrolero. Y un elemento que me parece a mí muy importante para el mercado de capitales y que es consecuencia natural de los esfuerzos que hemos hecho al interior de la Alianza del Pacífico. Nosotros tenemos un mercado de capitales donde realmente podríamos decir que hay una especie de Duopsonio, tenemos dos grandes jugadores, dos grandes inversionistas institucionales y cualquier estructura que sea más competitiva naturalmente va a ser mejor para el mercado. No podemos inventarnos de un día para otro un fondo de pensiones que tenga un tamaño comparable al que tienen los dos principales fondos de pensiones en Colombia, pero sí podemos atraer a Colombia otros fondos de pensiones que puedan competir en condiciones muy similares, por lo menos desde el punto de vista tributario, a nuestros propios fondos de pensiones. Eso es lo que hemos hecho al interior de la Alianza del Pacífico. ¿Cuál fue el primer paso? En la reforma tributaria pasada establecimos un mecanismo muy sencillo, muy simple. Los fondos de pensiones extranjeros que sean vigilados por autoridades, primero que los certifiquen como tales, como fondos de pensiones, pero autoridades que tengan unos estándares similares a los de la superintendencia financiera, es decir, con quienes la superintendencia financiera tenga acuerdos que homologuen los estándares de supervisión, esos fondos de pensiones pueden invertir a Colombia, pueden traer sus recursos a Colombia sin pagar la retención en la fuente, es decir, exentos del 14% de retención en la fuente. Entonces, el primer paso fue introducir este cambio en las normas tributarias, eso lo hicimos en diciembre del año pasado. En segundo lugar, firmar memorandos de entendimiento que certifiquen esa homologación regulatoria con los países de la Alianza del Pacífico. Entonces, tenemos el acuerdo con la superintendencia de pensiones de Chile, con la superintendencia de pensiones de Perú, con el ente regulador y supervisor en México, entonces ya quedaron habilitados los cuatro países. Tercero, asegurarnos que esos países no tengan restricciones para invertir en Colombia y había dos tipos de restricciones. Por ejemplo, en Perú ya el cupo que tenían los fondos de pensiones para inversiones en el exterior había llegado a su límite, ya lo habían utilizado plenamente. Entonces, le pedimos a las autoridades de Perú que subieran ese cupo, ellos tienen 42% de sus portafolios en el exterior, lo acaban de subir a 47%, o sea, se abrió un 5% de los saldos de los fondos de pensiones de sus portafolios para invertir en el exterior. O en el caso de Chile, la restricción era de otra índole, en el caso de Chile es que los fondos de pensiones chilenos no podían invertir en países con una calificación inferior a la que tiene la calificación soberana de Chile. Eso excluía a Colombia y a los demás países de la Alianza del Pacífico. Logramos que el Banco Central de Chile cambiara esa norma y permitiera que las AFPs chilenas inviertan en un país como Colombia que tiene una calificación inferior. Entonces, también ahora van a poder llegar los fondos de pensiones chilenos a invertir en Colombia gracias a ese cambio que introdujo el Banco de Chile. Entonces, como ustedes ven, esto nos va a abrir un mercado que sumados los cuatro países es un mercado de 425 mil millones de dólares que podrán ser invertidos en Colombia en las mismas condiciones que hoy tienen los fondos de pensiones en nuestro país. Esto es muy importante. Esto para cualquier emisor en Colombia yo creo que es la noticia más importante, porque es asegurar que su precio, el precio del papel que quiere colocar ese emisor, va a ser un precio basado en competencia. Eso es indispensable. Y esa, en mi opinión, es la consecuencia directa, más concreta de lo que se ha llamado la integración de los mercados de capitales de los países de la Alianza del Pacífico. Los fondos colombianos tienen 63 mil millones de dólares. Comparémonos con los chilenos que tienen 174 mil millones de dólares o los mexicanos que tienen 138 mil millones de dólares. Esto es un elemento de competencia fundamental en una estructura de mercado que hoy no es tan competitiva como es deseable. Retomemos el tema de la confianza. Esta es la encuesta de confianza del consumidor de FEDESARROYO. Es muy difícil explicar las tendencias de confianza, pero lo cierto es que a comienzos de este año hubo un deterioro muy fuerte. Hay muchas posibles explicaciones. El efecto acumulado del aumento de tasas de interés, que encareció el crédito de consumo y que seguramente llegó a muchos hogares a tener dificultades pagando sus obligaciones. La introducción del aumento del IVA. Los escándalos de corrupción. Es decir, una gran cantidad de factores se conjugaron para llevar el ambiente de confianza a su peor momento a comienzos de este año. Viene la recuperación de la confianza. Esto es indispensable para la recuperación de la economía. Y es muy importante consolidar esta recuperación de la confianza. ¿Cuál es el principal temor que tengo yo? Que el proceso electoral vaya a generar una polarización donde los consumidores se frenan y empiezan a posponer decisiones basado en la incertidumbre que genera ese debate político. Por eso es tan importante que el debate político se enmarque dentro de unos rangos que no comprometan lo que nosotros consideramos los pilares de los resultados económicos del país, que en mi opinión son tres. Independencia del Banco Central y modelo de inflación objetivo. Regla fiscal. Y en términos más generales, más conceptuales, sostenibilidad fiscal como un principio constitucional. Y el tercero, una adecuada regulación y supervisión del sistema financiero. Eso, mantenernos en esa cancha, permite que haya matices, que haya debates sobre cuáles son las preferencias en materia de gasto, cuáles son los argumentos que se escriben en materia del diseño específico de las políticas públicas, pero no los pilares del manejo económico. Mientras nos mantengamos en esa cancha, seguramente la confianza no se va a alterar. Eso es muy importante, es un mensaje más para los gremios que para cualquier otro tipo de auditorio, porque los gremios ayudan mucho también a hacer escenarios de discusión en materia económica preelectora. La confianza también se está viendo en el mercado de capitales. La encuesta que, por cierto, nos inventamos Juan Pablo Córdoba y yo, estando yo en FEDESARROYO, que es la encuesta de opinión financiera, lo que están diciendo quienes responden a esa encuesta es que esperan una valorización de los activos en el mercado de capitales, en este caso el índice Colcap. Otro indicador de confianza. A mí este me gusta mucho porque este es ácido, este no amerita, no da espacio para interpretación. Y es todos los días, lo puede ver uno en el mercado secundario, pero aquí lo pongo en términos de las emisiones primarias. Estos son los papeles que ha emitido el gobierno de Colombia, digamos, en los diferentes momentos del tiempo. El último de ellos fue el 2 de agosto de este año, hicimos un bono a 10 años, mil 400 millones de dólares, se colocó a una tasa del 3.8 por ciento, eso significó un spread de 155 puntos básicos sobre los papeles del Tesoro americano. ¿No es cierto? Salimos contentos de esa emisión, la colocamos bien. También, prefinanciamiento del 2018, no queremos hacer emisiones a lo largo del periodo electoral, no es lo recomendable, precisamente por esa incertidumbre, por eso hicimos esa emisión, digamos, preventivamente. Pero lo importante no es eso, lo importante, fíjense los spreads o fíjense la tasa de agosto de este año con el petróleo a 50 dólares versus la que teníamos con el petróleo a 110 dólares, más o menos lo mismo, más o menos lo mismo. ¿Eso qué quiere decir? Los inversionistas valoran el bono de Colombia o le ponen un precio al bono de Colombia hoy que es idéntico al que le ponían cuando el petróleo estaba a 108 dólares, sabiendo perfectamente que el petróleo representa el 50 por ciento de las exportaciones, que la caída del petróleo significó que se borraran de tajo una quinta parte de los ingresos de la nación y a pesar de eso dicen Riesgo Colombia se mantiene igual. ¿Eso qué significa? Que este es un país sólido, que es un país que se acomodó bien o que se está acomodando bien a ese choque mayúsculo y eso es lo que están diciendo los inversionistas al comprar nuestros papeles. Hoy salió un dato de una empresa que es privada pero que tiene una medición digamos más frecuente y por lo menos más inmediata del consumo que lo que hace el DANE, obviamente tenemos que esperar lo que haga el DANE que es la medición oficial. Esta empresa se llama Radar, ellos lo que hacen es medir gasto de los hogares, tienen información en línea de los supermercados, de las grandes superficies, hacen 90 mil encuestas al mes para ver qué está pasando con el gasto de los hogares y encontraron que en el mes de septiembre el gasto de los hogares creció 1.2 por ciento. Lo que me parece interesante de esto de Radar es que llevan cuatro meses consecutivos con crecimiento positivo del gasto de los hogares, ya eso marca una tendencia, ya eso reafirma esta idea de que pasó lo peor, de que el consumo se está recuperando y si sigue esa tendencia la demanda interna va a crecer probablemente al final de este año un 3 por ciento y ese factor ayuda muchísimo a reactivar el comercio. Por eso estoy más optimista con respecto al segundo semestre. La industria tuvo un muy buen julio, el comercio también, pero es muy temprano extrapolar conclusiones porque julio del año pasado fue muy malo, fue el mes del paro, entonces habría que esperar a ver el dato de agosto, pero por el momento uno también ve un cierto quiebre en la tendencia de lo que está pasando con la industria y el comercio. Las exportaciones creciendo bien, 18 por ciento de las tradicionales, 9 por ciento de las no tradicionales, también punto de inflexión, también pasó lo peor en términos de la caída, obviamente el nivel de las exportaciones hoy es mucho menor al que tuvimos en el pasado, pero ya por lo menos hay crecimiento, lo cual es positivo. Ahora, voy a hablar muy rápidamente de los dilemas grandes de política que uno tiene como ministro de Hacienda y que seguramente van a ser tema de discusión en las campañas políticas. Bueno, ya están siendo discusión, Fenalco en estos días propuso eliminar tres puntos del IVA, yo no sé si esa es una posición gremial, analítica, o si esa es una posición más bien política, proselitista, alguien que aspira a tener participación en ese debate político, pero lo que sí puedo decir es que lo que ocurre o lo que le pasaría al país si no tiene esos ingresos sería traumático, sería absolutamente traumático. Se los ilustro con un ejemplo. Esto fue lo que hicimos con la adición presupuestal, con los recursos que aportó el IVA. Hay un subsidio que ya se ha vuelto prácticamente como un derecho adquirido, como un lugar común, ni siquiera se habla de eso, nadie habla de eso, que son los subsidios que damos a los servicios públicos, particularmente energía y gas, en los estratos 1, 2 y 3. Esos benefician a 11 millones de hogares. En el estrato 1, solamente para hablar de ese, ese subsidio es el 60% del costo. O sea, una familia de estrato 1 hoy paga más o menos 17 mil pesos mensuales, pero el costo del consumo de energía de ese estrato es del orden de 47 mil pesos mensuales. Si nosotros no hubiéramos hecho esta adición, no habríamos tenido con qué pagar esos subsidios en el último trimestre. Eso es menor ingreso disponible de los hogares más pobres. Lo mismo hubiera pasado con Familias en Acción, no habríamos tenido con qué mantener el programa en el último cuatrimestre. Lo mismo habría pasado con el régimen subsidiado de salud, nos habríamos quedado sin los recursos para la afiliación en los últimos dos meses. Es el tipo de cosas que hubieran ocurrido. Porque ese fue el debate de fondo sobre la reforma tributaria. O sea, uno hace esto, adopta la medida de subir el IVA para poder mantener estos programas sociales. ¿Por qué? Porque considera que para el país es más costoso desmontar estos programas sociales que subir el IVA, porque esto es lo que nos ha ayudado, insisto, a reducir la pobreza. Y al mismo tiempo tuvimos que hacer otra cosa, reducir la carga tributaria de las empresas por un argumento de competitividad. ¿Por qué? Porque si perdimos ese viento de cola que era el petróleo y los precios de los commodities, necesitábamos repotenciar nuestros propios motores, nuestra propia actividad empresarial, y para eso tuvimos que bajar los impuestos. Pero lo ilustro simplemente con un ejemplo. He presentado esto en una gran cantidad de foros, no de analistas, no de académicos como ustedes, pero de empresarios. Y les he dicho, si uno de ustedes considera que esta información que yo estoy presentando acá no es cierta, escríbame, corríjame y la rectificamos. Y no he recibido la primera carta o solicitud de modificar esta información. Estos son los impuestos que paga una empresa prototipo, obviamente en esto es muy difícil hablar de manera generalizada, estoy hablando de una empresa prototipo, es una empresa grande, una empresa que vende 15 mil millones de pesos al año, perdón, que tiene un patrimonio de 15 mil millones de pesos, que vende 10 mil millones de pesos al año, que tiene utilidades de mil millones de pesos y que tiene 90 empleados, que ganan cada uno dos salarios mínimos. Es una empresa prototipo, pero se puede hacer con otro prototipo, no hay ningún problema. Esa empresa pagó en el 2010 728 millones de pesos de impuestos, este año va a pagar 398. O sea, la disminución no es menor. ¿Por qué? Pagaba 180 millones de pesos en parafiscales que ya no paga, eso se acabó. Obviamente las cosas que uno quita y beneficia nadie se las agradece y nadie las reconoce y nadie habla de eso, es parte de la lógica política, uno lo entiende, uno entiende que en la dinámica sector privado, gobierno no se concede mucho, más bien se exige y se reclama, pero los empresarios dejaron de pagar eso, punto, lo tenían que pagar, ya no. Impuesto de patrimonio, en el 2010 fue 219 millones de pesos, este año 46 millones de pesos y es la última cuota, el año entrante ya no hay impuesto de patrimonio, impuesto de riqueza. Y el resto es el impuesto de renta, con la sobretasa que aplica sobre las utilidades por encima de 800 millones de pesos. Esto para decirles que al mismo tiempo que tuvimos que acomodarnos a la pérdida de ingresos fiscales por el petróleo, tuvimos que producir una reforma para mejorar la competitividad del sector empresarial y por eso la necesidad de subir el IVA. Un comentario sobre la política fiscal. La oposición le encanta decir que este gobierno malgastó la bonanza petrolera. ¿Ustedes han oído eso? ¿Lo han oído? Yo sí, mil veces. Entonces, yo le contesto a la oposición con este cuadro dos terceras partes de la explicación, de qué se hizo con la bonanza petrolera. Nosotros heredamos un déficit del 4% del PIB, ese había sido el déficit del gobierno nacional en el 2009 y el 2010. Lo primero que se hizo fue reducir ese déficit fiscal en dos puntos del PIB, bajarlo de 4 a 2. Y ahí lo pusimos mientras duraron los ingresos petroleros en su nivel alto. O sea, la primera inversión que se hizo con la bonanza petrolera fue reducir el déficit fiscal, dos puntos del PIB. La bonanza dio un punto más y ese punto se invirtió. No los voy a aburrir a ustedes en qué y todo el detalle, en qué se hizo con ese punto, porque lo más importante es haber reducido el déficit fiscal. Y muy importante para el mercado de capitales, porque fue precisamente después de esa reducción del déficit fiscal, de bajarlo de 4 a 2, que Colombia logró la calificación triple B en el 2013. Y lo más importante, logramos la calificación triple B cuando el petróleo estaba a 100 dólares y la hemos conservado con el petróleo a 50 dólares. Eso es lo más importante. Ahora, cierto, después de la descolgada del petróleo, tuvimos una disminución muy fuerte de los ingresos y eso ha vuelto a ampliar el déficit fiscal. El año pasado el déficit fiscal fue 4% del PIB. Pero hoy, digamos, tenemos una regla fiscal, que es la que nos impone la trayectoria. Primero la que nos ha dicho cuál es el máximo déficit que podemos tener, consistente con la situación de la economía, la actividad económica en comparación con su nivel potencial y consistente con el precio del petróleo en comparación con su nivel de largo plazo. Este año el déficit será de 3.6%. Al que tenga alguna duda sobre eso, se la puedo despejar. El déficit de este año será 3.6% del PIB. Y el año entrante 3.1%. ¿Qué explica la diferencia entre este año y el entrante? El presupuesto general de la Nación. El presupuesto que estamos aprobando, que va a plenarias, la semana del 20 de octubre, tiene una disminución en la parte que no es deuda, que es la relevante desde el punto de vista fiscal, tiene una disminución de 0.6% del PIB, consistente con ese recorte que se requiere para lograr el año entrante un 3.1%. Entonces, este gobierno recibió las finanzas con un déficit del 4%, bajó el déficit al 2%, se acomodó al choque petrolero aumentando el déficit, no caprichosamente, siguiendo la regla fiscal, con la interpretación del comité consultivo. Aquí veo al doctor Eduardo Wiesner, que es un miembro muy importante del comité consultivo. El comité consultivo es el que fija, el que interpreta la regla fiscal. Con la interpretación del comité consultivo, el déficit subió al 4% y comienza ahora su senda de corrección, que nos debe llevar el año entrante al 3.1% y ahí es donde nosotros queremos entregar las cosas. Conclusión. Hemos logrado corregir el problema inflacionario, lo más importante, prioridad número uno, que la inflación esté otra vez controlada, que fue un choque que tuvimos a raíz de la devaluación. Corregimos también el efecto que tuvo el petróleo sobre las finanzas públicas, estamos en ese proceso de ajuste. Corregimos el efecto que tuvo la caída del petróleo sobre el déficit externo. Ya este año el déficit será de 3.8%, incluso hay quienes hablan de 3.5%. Y la economía debe comenzar su senda de recuperación. Dos años con un crecimiento cercano al 2%, este año y el año pasado, y el año entrante un poco más. Ese es un ajuste, en mi opinión, exitoso, frente a algo que pudo haber sido devastador. Esa es la conclusión. Ahora, no somos el único país que ha tenido este tipo de choques, pero el choque colombiano fue tal vez el más fuerte de todos, por el peso del petróleo en las exportaciones y el papel del petróleo en la inversión extranjera. Fue uno de los choques de términos de intercambio más fuertes de toda América Latina. Pero a pesar de eso, el crecimiento de Colombia, la línea roja, ha estado prácticamente todos los años por encima del crecimiento de América Latina y muy particularmente por encima del crecimiento de nuestros pares de la Alianza del Pacífico. Entonces, yo creo que el balance de lo que ha sido el manejo de esta coyuntura es positivo y nos debe dar a nosotros optimismo y confianza para seguir adelante. Ese es el mensaje que yo quisiera dejar en esta conferencia. En conclusión, tenemos un país que ha mostrado fortaleza institucional, buen anclaje de las políticas macroeconómicas, y al mismo tiempo una economía con mucha resistencia ante un choque enorme, un choque que en otras circunstancias, en otro momento de nuestra historia, quizás con unas instituciones más débiles, seguramente habría tenido unas consecuencias que lamentar. Hasta ahora lo que podemos decir es, efectivamente Colombia ha avanzado menos rápido de lo que venía avanzando en los últimos 10 años, pero no ha dejado de avanzar. Y yo creo que eso es en sí mismo algo muy positivo. Bueno, muchas gracias.